CNC Noticias Estos fueron otros hechos de su interés aquí en CNC Noticias. Una solicitud para que se fije fecha concreta para la culminación de los trabajos de acueductos que se adelantan en Quibdó, realizó el vicepresidente de Colombia Germán Vargas Lleras en su reciente visita a esta capital, según lo destacó el gerente de Aguas del Atrato, Luis Heráclito Bermúdez. Vino el vicepresidente de la república y estuvieron haciendo, entre otras, visitas de la ciudad de La Mía, la inauguración de unas obras de acueducto en Yuto, y estuvieron dándole un seguimiento a las obras de acueducto en Quibdó, de ampliación del acueducto, donde el vicepresidente, pues, como es lógico, anunció los avances, pero también solicitó que se le definieran fechas concretas de cuándo se culminan las obras. De acuerdo a lo que informó la viceministra, que es la que le está haciendo seguimiento al contratista, que es FINDETER, lo que se tiene previsto es que para diciembre se tenga culminada la parte física de ejecución de obras. A partir de allí empezaría un periodo de pruebas, desinfecciones, puesta a punto, y hay un componente muy, muy importante que falta por finiquitar, se llama las intradomiciliarias. Es decir, no es una estricta obligación del gobierno poner intradomiciliarias, se ha considerado estratégico hacerlo en Quibdó en atención a los altos desperdicios que se han evidenciado en experiencias anteriores. Se quiere garantizar de que el agua no se pierda y para poder hacerlo debemos asegurar de que las viviendas tengan el agua dentro de los tanques, no en el andén, que no la estén utilizando parcialmente ni que estén conectando bombas. Eso es un ejercicio que, de acuerdo al compromiso de la viceministra, se tendría listo para junio de 2016 para la totalidad de los usuarios. Quien además señaló que, de acuerdo a lo apuntado por FINDETER, que es la contratista, en el mes de diciembre se estará culminando las obras físicas de estos trabajos. A partir de allí se iniciará un periodo de prueba, puesto a punto, y desinfección y ubicación intradomiciliaria para evitar pérdidas del líquido de los nuevos usuarios. Se viene trabajando en instalación de micromedición desde hace un tiempo atrás, ya como ustedes han visto, todas las viviendas que están en el centro de Quito o casi todas tienen micromedición y se aspira y se proyecta que los nuevos usuarios que se están extendiendo para zona norte y zona minera queden también con micromedición, o contador que llamamos, comúnmente, que es el elemento que nos permite tener la tranquilidad para facturarle y cobrarle al usuario y que el usuario también tenga la tranquilidad de ser responsable del consumo y de pagar lo que efectivamente ha consumido. En esa línea, en ese orden de ideas, ya tenemos y contamos con macromedidores en la bocatoma, que son los elementos que nos permiten saber exactamente, no volumétricamente o con los métodos anteriores que teníamos, sino exactamente cuánto estamos consumiendo de agua. Son medidores electromagnéticos que permiten de manera directa hacer una lectura en un computador, saber exactamente cuánta agua estamos consumiendo, y también van a tener los tanques en sus salidas, tanto los tanques antiguos que están acá en La Loma, como los tanques nuevos de zona norte y zona minera. Con macromedición en todas las estructuras y micromedición o contadores en las viviendas, pues vamos a tener la posibilidad de hacer un control efectivo y como tú bien lo mencionabas, Hernando, poder hacer una gestión de pérdidas de manera más focalizada, de manera muy puntual, de un seguimiento sistemático y sobre todo ir cerrando los aspectos más críticos de la ciudad en cuanto al consumo o al desperdicio, porque en esencia es desperdicio, que es elemento fundamental para poder seguir incrementando las horas de continuidad. Bueno, los sectores que han mejorado, como bien lo mencionaba ahorita, son parte de Cavi, Palenque, Palenque tiene 24 horas de agua, es decir, continuidad total, Niño Jesús, parte de Pablo VI, o casi todo Pablo VI, con 24 horas de agua también, y estamos trabajando fuertemente en el centro y San Vicente para llevar las 24 horas. ¿Qué sectores tenemos muchas dificultades todavía? Aurora, estamos esperando que haya un cambio de redes, que estaba previsto con el contrato de hoy por hoy, que está haciendo fin de terras, y San Vicente, donde estamos esperando que la micromedición también avance, son elementos fundamentales, si no hay micromedición no podemos hacer un programa de gestión de pérdidas, y es bueno que sepamos los ciudadanos de Quindó que el agua está llegando, por ejemplo, a La Paz, el barrio La Paz, al lado del matadero antiguo, donde hacía, pero muchos años no llegaba, y está llegando el agua allá, todo esto objeto de las mejoras que se han hecho en la prestación del servicio. Obviamente hay muchas cosas por mejorar, estamos pendientes de una ampliación de las plantas de potabilización, necesitamos producir más agua, necesitamos normalizar completamente San Vicente, si bien incrementamos de una hora de agua que teníamos en enero, a ocho que tenemos hoy en promedio, queremos llevar a 24 horas San Vicente, y eso va muy de la mano del programa de gestión social, que entra casa a casa, y eso toca hacerlo también con las 17 mil viviendas que hay que conectar en la zona norte de zona minera, casa a casa, haciendo educación, pero también intervención física, es decir, es transformar culturalmente toda la ciudad desde el punto de vista de pasar de consumir agua lluvia, y entre comillas no valorar o valorar muy poco el agua, a tener un agua potable, conservar esa potabilidad, y sobre todo conservar el nivel de uso y consumo, que eso es fundamental para que la factura no llegue muy elevada. En ese sentido, y en relación a la situación que se da en Kiddo hoy, el gerente de aguas de la Trato explicó las alternativas que se han ido tomando para evitar el desperdicio, a través de fugas y de los fraudes, habilitando un canal para usuarios y ciudadanos, en general. Estamos trabajando con un equipo de gestión de pérdidas, dentro de lo que hemos denominado un plan de optimización. Ese plan que es permanente y que hoy por hoy es el que nos permitió poner agua de manera continua en Niño Jesús, Palenque, en parte de Pablo VI, y que nos permitió aumentar la continuidad en San Vicente de una hora de agua a ocho horas en promedio, ocho horas diarias, es la que a su vez nos ha permitido que el sector que hemos denominado institucional, alrededor del convento, el Palacio de Justicia, la Fiscalía, la Plaza de Mercado, el SENA, y el sector hotelero tengan alrededor de 20 horas al día. Ese plan de optimización lo que en esencia hace es identificar dónde están las fugas, y ahí es donde entra el ciudadano a apoyarnos. Es fundamental el apoyo del ciudadano para que nos ayude a identificar esas fugas de manera temprana, y fraudes, que es otro componente que no se refleja en fugas, pero que sí se refleja en despresurización del sistema. ¿Qué necesitamos? Hemos creado una red, una red interna para con los usuarios, para que nos estén reportando en los distintos sectores, no solo en el servicio de acueductos, sino en todos los servicios, acciones o situaciones que nos debamos corregir. Obviamente, esta red trata de recoger esas impresiones de los ciudadanos líderes que de manera voluntaria definen, indicarnos, no ha pasado el vehículo de aseo, se está aprentando un rebose de alcantarillado, tenemos una fugas de acueductos, se está conectando fraudulentamente un vecino. Obviamente le conservamos el anonimato, lo que nos interesa es el hecho. Vamos, se corrige, y esa manzana avanzamos más rápido. Entonces, invitamos a los usuarios para que se vinculen a esa red a través de un teléfono corporativo. En ella tenemos tanto líderes comunitarios o presidentes de Junta de Acción Comunal, como ciudadanos comunes y corrientes que están interesados en que los servicios mejoren. El teléfono que está disponible para vincularse a esta red es el 301-627-1418. 301-627-1418. Invitamos a los usuarios para que en línea con nosotros estén en ese chat, en ese whatsapp, para que estemos en comunicación permanente y nos puedan ayudar a visibilizar esas redes. Cada vez tenemos más personas, pero sobre todo cada vez tenemos más reportes, que es lo importante. Y personas conscientes que ven cómo se ha reflejado su esfuerzo. Es decir, cuando una persona en su sector, en una ciudad, nos indica, hay una fuga y pasamos a repararla, ve de manera directa cómo se beneficia aumentándole las horas de agua o mejorando la presión. Además de los trabajos que se desarrollan en diferentes sectores, los cuales permiten mayor tranquilidad a la empresa y a los usuarios de aguas de la trato. CNC Noticias Gracias por visitar nuestras redes sociales y recuerde que su opinión es importante para nosotros. Pausa y ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!